¡Gracias! 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 venía con ellos yo tengo una victoria en todos los cristianos el Señor te dice yo peleo por ti yo soy un hombre que te coronará en el favor y en mi ser humano se termina el pan de dolor en el día de gozo en el día de paz